Xochitl Raúdes estudia tercer año de la secundaria en el Instituto Nacional Profesor Guillermo Cano Valladares. Ella es una persona con discapacidad, anhela ser una psicóloga. Mi discapacidad es espina bífida y estudiar psicología para ayudar a otras personas que al igual que yo tienen capacidades diferentes y a las personas también que lamentablemente tienen su autoestima baja. Desde el año 2007, las personas con discapacidad han sido incluidas gracias a las políticas que ha implementado el gobierno del Frente Sandinista a través del Ministerio de Educación. Este instituto ya realizó la primera promoción de personas con discapacidad. Entre los jóvenes que atendemos, tenemos lenguaje de señas, tenemos ciegos y otro tipo de discapacidades atendiendo en este lugar. ¿Cuántos han pasado por este centro? Hemos tenido 16 estudiantes entre lenguaje de señas y en braille, que son los niños ciegos. ¿Ya han habido promociones? Ya hemos tenido promociones, hemos tenido bachilleros, entre ellos 16. Los docentes implementan una serie de estrategias para el fácil aprendizaje de los alumnos. Bueno, para los sordos es el método, es un lenguaje de señas, prácticamente porque los sordos aprenden de manera visual. Entonces trabajan con láminas, con libros, pero lo más, lo más es el lenguaje de señas que se practica más, ¿verdad? Con los ciegos se trabaja de manera, de manera oral. El muchacho ciego, él tiene una grabadora, entonces le iba grabando todo lo que el maestro va explicando. Y él así estudia en su casa y las evaluaciones para él son oral también. Los maestros los evalúan de manera oral porque él, como es ciego, entonces él así trabaja, ¿verdad? Y con los otros chavalos, por lo menos con los que tienen deficiencia intelectual, es más que todo la insistencia. La insistencia con los padres, porque sí hay apoyo de padres también. La insistencia con los padres de que trabajen, de que estudien y que le den y que le den, ¿verdad? Que estudien mucho, ¿verdad? Para que ellos vayan progresando y sigan siempre adelante. Los protagonistas se sienten incluidos, tienen grandes metas por cumplir. Yo siempre me he sentido bien, a pesar de mi capacidad, yo siempre he estudiado de primer grado hasta sexto y ahora he continuado con la secundaria. Y todo me ha estado bien para mí. Yo soy una persona con discapacidad sorda, dice, auditiva. Aquí hay ciego, hay diferentes discapacidades, dice, diferentes. En todas las secciones hay diferentes grupos diferentes. En todas las aulas hay diferentes personas con discapacidad. Nos estimulan y estamos muy bien, dice, alegres, contentos, orgullosos, dice, que todos los sordos estemos aquí, dice. Estamos muy bien, somos inteligentes, tenemos un buen desarrollo intelectual, estamos alegres. No tenemos autoestima baja, aunque seamos con discapacidad, siempre estamos a la altura. Es buena la educación que nos dan aquí, porque cuando no le entendemos a un tema, ellos nos explican y tienen esa gran paciencia. Me siento contento, agradecido primeramente con Dios y con la directora de este instituto, Guillermo Cano Valladares. Y también me siento agradecido con los maestros y con la directora, como dije al inicio, por abrirnos las puertas de este centro y no decir un no cuando viene una persona con discapacidad. Pienso estudiar, me gusta bastante la música, anduve en un tiempo como vocalista de la banda Tierra Huaqueña y me gustaría también estudiar como paralocutor o periodismo. De todo el municipio, este centro educativo es el único que se encarga de preparar a las personas con discapacidad. Cuentan con dos intérpretes. Porque si no hay un intérprete, para ellos es difícil, es difícil su aprendizaje. Si no está el intérprete ahí al lado de ellos, no podrían aprender. Entonces, pues es un trabajo difícil, pero a través de nuestro conocimiento que hemos aprendido, el lenguaje de señas, le estamos dando ese apoyo a estos estudiantes para que ellos continúen y logren ser incluidos en la sociedad y en todos los medios que se pueden. ¿Cuál es la mayor satisfacción que usted siente compartir con ellos y brindar todo ese conocimiento? Pues me da mucha alegría, porque si Dios me puso en este camino y me dio esta oportunidad de poder ayudar a estos chavalos, es porque así debe ser. Y lo hago con mucho amor, con mucho empeño y me dedico cada día para ello. Y me siento feliz porque realmente no todas las personas aprendemos el lenguaje de señas. Ya que yo tuve la oportunidad de aprenderlo, entonces hay que ayudarlos y seguirlos ayudando mientras tengan vida y mientras puedan. Yo soy súper satisfecha, ya me queda poco tiempo de estar aquí en el colegio porque ya luego, si Dios quiere, ya me voy a jubilar. Pero yo me voy muy satisfecha porque he atendido tantos sordos, todos los sordos de aquí del municipio de Esteli han pasado por mis manos. Ahorita hay muchachos que son maestras, hay muchachos que son licenciadas y todos esos muchachos yo los he formado aquí. Desde que tenían cinco años, desde que llegaron a un preescolar que tenían cuatro o cinco años, yo los he moldeado. Ellos han llegado hasta la universidad, ya están trabajando, hay unos que trabajan en la intendencia, otros que son maestras y así, otros que trabajan en fábrica. Y entonces son chavalos que han pasado por mis manos, yo los he moldeado desde chiquitos y esa es la gran satisfacción que me llevo porque son personas de bien. Toda la mayoría es sordos, bueno hay unos con sus dificultades, verdad, pero la mayoría son personas de bien a la sociedad, ellos son trabajadores. Y sirven bien, y son bien solidarios también. Estamos esperando, los estamos invitando, las maestras e intérpretes que tenemos en este lugar los están esperando en lenguaje de señas, en cualquier tipo de discapacidad. Nosotros aquí los estamos esperando, estas puertas están abiertas y que les hacemos una invitación de que cuidamos a los jóvenes y también los docentes, muy responsables y muy, o sea que ellos ponen sus prácticas aprendidas para poder que estos niños avancen, lleguen a la meta y que no se sientan ellos como que no tienen ninguna oportunidad. Aquí están las oportunidades abiertas. La educación especial en Nicaragua es una modalidad educativa que se caracteriza por ser integral e incluyente. Ofrece un conjunto de estrategias, recursos especializados y servicios escolarizados y de apoyo que se pone a disposición de los diferentes programas educativos para que todos los estudiantes, incluidos los que presentan discapacidad, logren acceder al currículo de la educación. Les informó Tatiana Ruiz.